el knockout de esta mañana. Esta mañana, de esta tarde. ¡Ay, por qué! ¿Cortamos? ¿Podemos empezar? Oigan, pues fíjense, este está muy bueno, este knockout, porque déjenme buscarlo. No, no es cierto. No, no es cierto, es que tengo que dar información muy precisa para este knockout. Resulta ser, ubicas a Reynaldo López. ¿Te interrumpo, mi Reynaldo? Este no, no, sí. ¿Ubicas a Reynaldo López? Tienes sueño, déjalo. Claro, el exproductor. El exproductor de hoy. Un excelente persona, esposo de Betty. Esposo de Betty. Hermano de Aimee. Hermano de Aimee. Hermano de Aimee. Ah, el privilegio de mandar. Laura Pico. Laura Pico. Laura Pico. El programa hoy. Ya he estado varias veces en hoy. Él empezó como productor asociado de Carla. Carla Estrada, porque era su madrastra. Mira lo que guapo es. Bueno, él es Reynaldo López. Nunca, que siempre me pelucea y nunca me mete a sus proyectos. Pero bueno, resulta ser que Reynaldo López explota contra Magda Rodríguez y le tiró un knockout directo. ¡No! Directo en la cara. ¿Qué dijo? Magda Rodríguez dijo que era una productora corriente. Así la llamó Reynaldo López a Magda Rodríguez, que dijo que estaba desbaratando el programa hoy con todo lo que los productores de Televisa lo habían construido. Pero ahora, ojo, si la señora hubiera llegado para la señora, la trajeron los ejecutivos. Lo que tienen los productores de Televisa es que son bien celosos entre ellos. Nada más que hay su club de Toby y entre ellos hay. Nosotros sí somos buenos. Llega uno de afuera y lo tratan mal. En todas las televisoras y en todos los lugares. Llega alguien de afuera y te tratan mal. O sea... Porque, por ejemplo, en TV Azteca han llegado productores de Televisa y los acogen. Ah, pero es Televisa, mi niño, es Televisa. Pero llegan productores de Azteca a Televisa. Pues claro. Y ámonos, va para afuera. Sí hay un grupo de productores que tienen... Reynaldo está fúrico y ya pidió con los ejecutivos que quiten a Magda del programa hoy porque dicen que el programa hoy se ha construido durante muchos años por varias manos que han sido los productores. El primero fue Alexis Núñez, si no mal recuerdo. Después fue Federico Wilkins. Después la señora Carmen Armendariz, mi querido Nino Canún. Carla Estrada. Reynaldo López, Carla Estrada. O sea, grandes productores. Grandes productores. De la televisión. Sabes que yo no culpo tanto a Magda. Sabemos el tipo de programas que hace Magda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí la regaron y con mucho respeto lo digo los ejecutivos. Sí, ya conocían el perfil de Magda. Sí, ya saben... Exacto, le hubieran dado otro tipo de programa a Magda. Es que mira, estos tipos de programas matutinos no como el de nosotros. Esta es otra cosa. Nosotros nos cosemos aparte. Pero debe ser un productor serio, un poquito más decente. Exacto, exacto. Magda es una profesional, ojo. Y es una reina. Y lo que toca lo hace Reiki. Así es. Pero como tú bien dices, no parece programa. No. Entonces, Reynaldo le llamó corriente. Es que además acuérdense una cosa, no es lo mismo hacer un programa desde cero a tomar algo que ya está hecho, que ya tiene muchos vicios, que tiene muchos... Sí, es eso. No hay reinado. Magda no era para... No puede sobrar. Sabes que esa es una. Ajá, por ejemplo, como aquí, el reinado de cristal. Claro. Tener a Andreyita Legarreta y a Gatilea Montijo, que ahora ya son las amas y señoras. Somos nosotras aquí, ¿no? No, entonces Andreyita Legarreta vendría siendo como mi Carmelita Salinas de Washington. ¿Por qué? De Betinabel. De esas que da miedo. Juan. De esas que da miedo. Y entonces resulta ser que... Entonces Magda lo que le dicen para no cancelarle el contrato, que la van a pasar a un programa... Y algo que... De lo que ella sabe hacer. Sí, está bien. Pero el tipo de show de Eva. Está bien. Fíjate que eso que mencionas es muy importante. El tipo de contrato que debe tener Magda. Porque seguramente no la pueden correr porque debe de tener una clausura muy alta. Tres años, ¿no? Tres años. Esto fue el knockout del día de hoy. Hoy un saludo a mi Reinaldo López con respeto a papacitos. Quiero agradecer. Gracias. 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 Gracias.